Entonces, don Enrique, como usted decía la vez pasada, le escuché a usted que la policía, con esta ley que tenemos ahora, que la policía y la fiscalía hagan su trabajo. 100% de acuerdo. ¿Qué tenemos ahora? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede ejercer una fuerza coercitiva democrática? Señor, y tiene los elementos, la fiscal no es embotado, a la policía no es embotado. ¿Estamos de acuerdo? Y los policías no hacen su trabajo, entonces tenemos que sobrelegislar para castigar más. Y encima nuestra Constitución nos dice que se prescure. ¿Vos me escuchás, Kencho? ¿Dónde, Enrique? ¿Me escuchás bien? Perfectamente. No, porque de repente se nos cortó, te pido disculpas. Bueno, atendeme. Una cosita sobre lo que estás diciendo. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. 100%. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que nosotros tenemos en el 216 y en el 120 del Código Penal, un espacio para discrecionalidad de la policía y de la fiscalía. ¿En qué sentido? En el sentido en que la actual norma dispone que, como esto es una pena menor de tres años o de tres años menor, el fiscal o el policía tienen un espacio de discreción para decir, voy a evitar el daño mayor, como nos dijo hoy el comandante Gilberto Fleita. Ahora, ¿qué hace el proyecto Riera? El proyecto Riera elimina esa discrecionalidad de la que vos estás hablando y que yo estoy de acuerdo contigo. Y esa eliminación es correcta o es incorrecta. Yo creo que es correcta. ¿Por qué? Porque los fiscales y los policías usan esa discreción en forma selectiva. Es por lo que vos estás diciendo. Y tenemos que sacar esa selectividad, esa discrecionalidad que le permite la selectividad. Hay que eliminar eso. Y yo creo que ese es el mérito del proyecto. El mérito del proyecto es que aumenta las penas. Y el mérito de la otra ley aprobada es que aumentó la pena. Y se cumple en un solo sentido. Y se va a terminar las invasiones de tierra con el otro sistema. No se va a terminar, don Enrico. No se va a terminar porque nuestro país es un país injusto. 12.000 propietarios tienen 30 millones de hectáreas. 150.000 indígenas tienen un millón de hectáreas invadidas 500.000 hectáreas. 280.000 familias tienen un millón 300.000 hectáreas. Y 300.000 familias campesinas carecen de un metro cuadrado. Esto es la violencia. Y entonces nosotros si no nos ponemos a hablar de esto. Estuvimos hoy con el representante, el alto comisionado sobre los derechos humanos. Porque usted le saca en un desalojo, don Enrico, a esos indígenas que están en la plaza. Y usted al sacarle le está violando su derecho el acceso al agua, a la salud, a la vivienda. Se están violando otros derechos. Y esto ya no es tolerable en ninguna parte del mundo. Pero si es en Paraguay. Y tenemos que aprender. Y esto no va a continuar así, don Enrique. Tenemos que solucionar. Tenemos que hablar. No hay nada que discutir con respecto a eso. Es que estamos totalmente de acuerdo. Las cosas hay que solucionar. Claro. Vuelvo a decir mi punto. Y después te dejo para que nos despidas porque vos vas a cerrar el bloque. Yo nomás lo que te digo, Kencho, es ¿estamos negando los problemas? No. No estamos negando los problemas. ¿Hay problemas? Sí. Hay problemas. ¿Requieren soluciones urgentes? Sí, señor. Totalmente. Lo que tenemos que definir es cuál es el mecanismo de la solución. Mi posición es el mecanismo de la solución no puede ser otro que el Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho se respetan los derechos de todos. El que tiene que transitar y el que quiere manifestarse. Pero eso no se puede hacer si el que se manifiesta cierra la ruta. No se puede. Artículo 1 de la Constitución Nacional. El Paraguay es un Estado social de derecho. No de derecho. Estado social de derecho que tiene la particularidad de proteger al más débil. Dos millones y medio de pobres. 800 mil en la pobreza extrema. Genera violencia. Lo que es un Estado social de derecho es un Estado social de derecho, pero no un Estado caótico. La Constitución no dice que es un Estado social caótico. Dice que es un Estado social de derecho. Tenemos que hablar.